Aquí estamos mi gente con Jay, esto es una aventura, saludo a Jay la gente Bien, mirad la vista La vista de la playa está muy hermosa Así que aventúrense mi gente, que esto vale la pena realmente esta aventura Se siente la potencia, se siente Tú sabes A ti, bendiciones, bendiciones ¿Dónde vas allá? Gracias mi hermano Tiene mucha potencia el vehículo, se siente la potencia Ajá, sí ¿Qué otro idioma tú hablas, aparte del español? ¿Qué otro idioma te desenvuelve así? ¿Qué otro día? ¿Eh? ¿Qué otro día? Idioma, idioma Idioma, ajá ¿Tú te desenvuelves para acá? No, solo español Español Un poquito francés, pero... Ok, un poquito El príncipe urbano El príncipe urbano El príncipe urbano Mi gente, saludos y bendiciones al príncipe urbano ¿Y entonces, tú eres de Londres, nativo de Londres? Sí, nací en Londres ¿Pero eres dominicano? ¿Tus padres es dominicano? No, no, mis padres son de Jamaica ¿De Jamaica? Sí, sí ¿Cómo fue tu vida en Jamaica? O sea, perdón, en Londres En Londres ¿Por qué no naciste allá? La vida es muy como... Muy rápido Muy rápido No es tranquilo Tiene que trabajar cada día Y... Las cosas son muy caras también Muy caras Sí, porque en Londres Todo es exótico, bonito Sí, sí Sí, sí Entonces, tus padres son jamaiquinos, ambos Sí, los dos Ok, ¿cómo ellos llegaron a Londres? ¿A Londres? ¿Tus padres? Mi familia ¿Cómo? Sí, ¿cómo llegaron? ¿Ellos pasaron mucho trabajo para llegar? ¿O fueron... ¿verdad? No, no, solo mi familia Mis tías Y... ¿Cómo se dice? ¿Tu madre? Sí, quieren mudarse a Londres Para... ¿Cómo se dice? Mejor vida Mejor vida Sí, sí Ok, ¿y tu madre no se encuentra en Londres? ¿En Jamaica está todavía? No, todavía en Londres También, sí O sea, tú te dices que tu familia de Jamaica Quisiera como... Sí, tengo Tengo familia ¿Quiere mudarse a Londres? Porque hay más oportunidades Sí, pero todavía tengo familia en Jamaica Todavía Tengo tíos, primos Sí, allá Ok, ¿cómo tú llegas aquí a República Dominicana? Bueno Vine aquí en... 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 Para... De vacaciones Y... Y... ¿Cómo se dice? ¿Te gustó el país? Me gustó mucho Me gustó mucho En... La... El país es como... Es... Similar que... Jamaica Muy similar Y la vida Cuando tú tienes dinero La vida es... Es muy buena aquí Muy buena Es bueno de vivir Para las personas que tienen dinero ¿Verdad? Sí, sí Verdad Ok Te quedaste aquí O... Estás yendo y viniendo A Londres Tengo... Tengo un apartamento aquí Entonces... Vivo aquí por ahora Eh... Pero tengo planes Para viajar más A otros países También En el futuro Ok Ok Entonces Eh... Me llamó mucho la atención Este vehículo Cuando lo vimos ahorita En la calle Que estábamos haciendo Una entrevista A un señor allí Y... Es muy bonito Muy lindo ¿En qué precio anda Un vehículo así? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué precio? Depende Depende Eh... Compraste aquí Ah... Compré en Estados Unidos Y lo otro ahí Sí, sí Ok Eh... Tú me decías de que Dale para acá Con esta cámara por favor Este es el número aquí Para la persona que quieren rentarlo ¿Verdad que sí? Es el 849-527-4569 Por WhatsApp Por WhatsApp Hay las personas que te llevan En WhatsApp Mi gente Que tuvo una aventura Yo vi ese vehículo ahorita Y quería comprarme uno de una vez Y tengo ¿Tú lo compran? ¿Tú tienes más de eso? Sí ¿Cuánto tienes? Tengo cinco en total Cinco Tengo ATVs Tengo SUVs también Oye lo que tú vas a hacer Tú Vas a Los otros tú lo tienes rentado Están en tu casa ahora mismo Rentado Actualmente Rentado Sí Tú lo rentas por varios días Pero tú tienes fotos y videos de ellos Sí Tengo Tengo todo Tengo todo Videos, videos Fotos Ok Para que tú no lo mandes por WhatsApp Para ponerlo Para que la gente pueda a los otros Sí, sí Eh... Hay una confusión Porque yo pensaba Que era como Porque parece un motor Y a la vez Es un vehículo Explica Explícame la función Ok Yo voy a tratar Explícate Pero Ponga de frente aquí Es como Es más como un carro Tiene todo como un carro Este modelo Tiene su volante aquí Este modelo es mecánico Pero Tiene tres gomas No tiene cuatro gomas Exacto Y por eso También no tiene Mucho peso Es ligero Es ligero Sí Entonces cuando Está manejando este carro Tiene mucho acelerador ¿Cómo se dice? Es el acelerador Se siente como la potencia Sí Veo que solamente Un solo pasajero tiene Para dos personas Para dos personas Sí Pero es muy divertido Se siente el manejo Se siente bueno La experiencia Sí Es cómodo Es cómodo ¿Qué tú le decís a las personas Que quieren por ejemplo Rentarlo? Si yo quiero rentarlo ¿Qué tú me decís? Aparte de lo monetario ¿Qué otra cosa tú Tú necesitas Para rentarlo Sentar Licencia Tiene que manejar Mecánico Por este modelo Pero tengo Otros Sí Tengo otros carros Que son automáticos Licencia Y También Depósito Y Ya Muy fácil O sea Tú no lo complicas No, no No es Más o menos Este vehículo por día ¿En cuánto sale? Por día En dólares En dólares Por ahora Ahora mismo Tenemos como Un descuento Es Dos Doscientos dólares Por día Por ahora Entonces Si te gusta Doscientos dólares Por día Yo lo veo bien Para vivir la experiencia O sea Está bien cool Está bien divertido Para la persona Que Le gustaría Esta aventura Porque imagino Que se siente bien El manejo Se siente interesante Sí Es muy Muy divertido Es un vehículo Todo terreno O es un vehículo Nada más Para andar en ciudad Es más para Porque por lo que veo Tiene que manejar Con cuidado Con cuidado Cuando Hay cosas En los caminos Tiene que manejar Un poco Despacio Pero Yo Yo maneje Este carro De Puerto Plata De Puerto Plata A Santo Domingo Antes Tú vives en Puerto Plata No aquí en San Juan Sí Vivo en Puerto Plata Sí Por ahora Pero Vivía en Santo Domingo Antes ¿En qué sector Allá en Santo Domingo? Cerca de Gascoe Gascoe Sí Sí Ok Allá también Tú implementabas Este negocio ¿Tenías este negocio? No, no Solo en Puerto Plata Porque hay más turistas Más oportunidades ¿De dónde te subes Esta idea De tú comprar Vehículos exóticos Para tú Alquilarlo? Bueno Realmente Cuando Cuando visité Este país En 2022 Y también El año pasado Vi que No hay No hay carros así Hay pocos vehículos exóticos Como para afrontar No hay Para los turistas Los turistas Les gusta Les gustan Carros así Entonces Es como Tú tuviste La visión De traerlo De allá Exactamente Sí Es como Una En inglés Dice Gap in the market El mercado No tiene Este carros El mercado Exacto Un vehículo Que es poco común O sea Uno verlo Está muy interesante Aquí no tiene ¿Verdad? Cuando llueve No tiene cubrimiento Tiene que manejar Solo cuando No hay Está el sol Sí 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 Pero Pero un poquito Para acá Mi gente Sí Veo que O sea Tiene su equipo De bocina Aquí atrás Que está el motor ¿Verdad? Sí Atrás El motor O adelante El motor El motor Aquí Aquí lo usa Ok Es un bastante ancho Mi gente Vengan a ver Puntale para acá Ah Pero aquí Usa en forma De una correa Mira En forma De una correa Eh Ok Yo pensé Que tiene una cadena ¿Por qué Tiene una cadena Una correa En vez de una cadena? Ah Es Como si Es mejor Para Para el motor Para el motor Es Esta goma Ah Como se dice Tiene En inglés We say torque ¿Tú sabes torque? No Es como Accelerado La aceleración Es mejor Sí Sí Ok Vamos Vamos a seguir viendo Que tiene el vehículo Mi gente Aquí Miren Aquí Esta es la Tiene dos gomas Alante Una atrás Tiene su cristal Esta es su placa Aquí Sí Esa es la placa Eh De la marca es Se llama Polaris Modelo Slingshot Ok Que es muy bonito El vehículo Mi gente Un vehículo Muy exótico Eh El El año Este año Ok Eh ¿Qué año es Este vehículo? Eh 2020 2020 O sea Está 2020 Ah Excelente Se ve que está nuevo Sí No tiene Muchas Millas 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 Sí Eh Te ha pasado Los vehículos Que tú ha tenido Que ha tenido inconveniente De que personas Te lo han maltratado Te lo han chocado Te ha tenido que dejar Invertirle De nuevo Cliente Cliente Ok Los clientes Los clientes Cuando tú lo rentas Ellos Borrachos Te lo han chocado El vehículo No 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 Es No es difícil Para manejar Pero Pero No Yo digo No manejo Sino Las personas The people Si son responsables Te lo han cuidado El vehículo Ellos lo cuidan Cuando van manejando Nosotros lo han maltratado Tus clientes Sí Porque los clientes Realmente Son Son más viejos Sí Sí Por eso No Solo quiero Manejar A la playa Y Después Regresar Al El hotel Pero No quiero Hacer Cosas Peligrosas Con eso Ok Ok ¿No te han chocado Vehículo? No ¿No te han chocado Vehículo? O sea Te lo han llevado Chocado No Eso yo le dije Y él dice Que las personas mayores Se los arrendan Y son más responsables Sí El consumo De este vehículo Cuéntame ¿Lleva a un consumo Amplio? No Realmente Solo necesita Como ¿Cuántos kilómetros Por galón? 1500 Puede manejar A Santo Domingo Y después ¿1500? 1500 Muy bien Sí Pero súper bien Porque no hay Mucho peso Por eso No necesita Sí Está muy Muy bien Ok Aquí tiene Retrovisores Tiene su Equipo de sonido Como dijo Ahorita Dos asientos Lo veo Cool La potencia Se siente El manejo Se siente Bien Sí Muy bien Muy bien Me comerá Como decía Aquí Este es mecánico También Dice mi gente Que tiene automático Por aquí Se le eche el combustible Mira a ver Por aquí Este es para el combustible Aquí Sí Ahí está Ahí está Wow Jay ¿Es tu nombre? Jay ¿Tienes tu familia Aquí en República Dominicana? Por ahora no Pero Mi madre quiere Mudarse aquí Pronto En el futuro Pronto No tienes hijos No tienes pareja No tienes Por ahora Van a ver muchas chicas Ahí Solteras Por ahora soltero Sí Soltero Soltero Ok Pero tú estás enfocado En tu negocio Ahora Sí Siempre Siempre ¿Cómo tú? Porque te noto que era un chico joven Yo sé que tú no pasas desde 32 años Por ahí Si acaso ¿Cuántos años tú tienes? Tengo 27 Yo sabía 27 Porque te veo que estás Sí Joven todavía Yo tengo 28 Te llevo uno entonces ¿Cómo tú adquiriste Tu fortuna Tu riqueza ¿Cómo surgiste? Para llegar a tener money Dinero Ah, ok ¿Cómo lograste éxito? Tener éxito Bueno Yo fui a la universidad En Inglaterra Y después Trabajaba en Una carrera muy buena Muy buena Como Asesor financiero Ok, asesor financiero Sí, pero para Para otras empresas Sí Exactamente Exactamente Sí Otras empresas Multinacional Como Global Y Sí Yo Compré Propiedades También Aquí Y en Londres Y después Tenía Esta idea Ok A un chico A un chico con 27 años Ya la fortuna que tú tienes O sea Tiene que haber tenido Una Una influencia muy buena ¿Quién fue tu motor O tu modelo a seguir? La persona que tú viste Y tú dijiste Wow Quiero estudiar finanzas Quiero ser como él ¿De dónde te surge Ese deseo? Ok Una pregunta buena Tengo que pensar Porque realmente Mis padres ¿Cómo se dice? Fueron personas humildes Pobres Ellos desde el principio Fueron subiendo poco a poco Sí Solo Quería Mejor Mejor Mi situación Mejora tu calidad de vida Sí Mi inspiración Es que Cuando Era un niño No tenía Muchas cosas Quería Cambiar La vida De mi madre Y mi familia También Por eso Sí ¿Cómo fue Tu vida Ya estudiando En la high school Ya estudiando En Londres? Bueno Soy Soy muy inteligente Para mí Siempre te enfocaste Mucho Sí Sí Mis grados Son Buenas Buenos Y Sí Siempre Estudio ¿Cómo aprendiste En español Allá O aquí? Todavía No sé español Porque Habla Muy bien Pero Tomé clases En Clases de español En Santo Domingo A Unibe La universidad Universidad La UAS No Se llama Unibe Unibe Sí Pues como Tres Cuatro meses Sí O sea Tú nunca sabías No Hasta ese momento Tú no sabías español Nada Y en cuatro meses Ahora cinco Ahora cinco Ahora cinco Oye mi gente Lo que él dijo El tipo tiene un coeficiente Intelectual alto Todo duro Loco Porque mira Crazy Crazy Es de cariño Loco En español Es muy inteligente Porque el español Es muy difícil Uno de los idiomas Más difícil O el segundo Es el español Y tú en cinco meses Te desenmueve muy bien Cuántas horas diarias Tú estudiabas El español Bueno En santo domingo Como se dice Tú le dedicabas Qué tiempo Más o menos Diario Estudiabas Como Cinco horas Cuatro Tres Dos Tres Horas por día Por día Sí Todos los días Tiene que Tiene que Enfocar Tiene mucha disciplina Sí Porque Español es Un idioma Es muy fácil Para pronunciar Las palabras Pero La gramática Y Las Comunaciones Con el verbo Son muchos 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 Todavía estoy aprendiendo Sí Pero hablas muy bien Gracias Para cinco meses Todo el mundo Nos va a comentar Ahí para cinco meses O sea Yo te he hecho muchas preguntas Y tú le has contestado Todas Eres muy inteligente O sea que tú O fue que tú te conseguiste Una novia dominicana Y ella te estaba hablando Por ahora no Pero en ese momento Tú no tenías Solamente con el estudio Sí Cuando En el futuro Cuando tengo Tal vez Tengo una pareja Dominicana Yo voy a aprender Más rápido Claro ¿Te gustan las dominicanas En sí? O te gustan latinas En general No importa La nacionalidad O te enfocas más O te enfocas más Por la dominicana Bueno me gustan las ¿Cómo se dice? Morenas ¿Cómo se dice? Morenas Pero para mí es más importante Tú sabes Como la chica Como es No tanto lo físico Sino el sentir por dentro Exactamente Es mejor Porque hay muchas chicas Bonitas aquí Pero No tienen mucho Estabilidad emocional Y por lo que veo de ti Tú eres un tipo centrado Porque con 27 años Volví y digo Para lograr lo que tú has logrado Es una persona que te viene aquí ¿Me entiendes? Que tú no eres Un chico Vamos a decir de andar Para randear Fiesta Fiesta No Lo tuyo es Centrado ¿Qué consejo tú le das a la juventud? Hay muchos jóvenes que te están viendo Y se sienten motivados Se sienten inspirados contigo Mira Este es uno de ellos Ven dalo para acá Él se siente inspirado por ti Se siente motivado ¿Qué mensaje tú le das a él? Un ejemplo ¿Cómo él puede lograr el éxito? La clave del éxito en sí ¿En qué consiste? ¿Consejo? Sí ¿Consejo? Bueno Para lograr el éxito Sí Entiendo Es una pregunta buena Yo creo que Es importante Tener ¿Cómo se dice? Fe, disciplina Motivación Sí Sí Pero En realidad Algunas personas Tienen más oportunidades Depende Donde vive Totalmente de acuerdo Sí ¿Tú entiendes que Debe estar Buscar Buscar las oportunidades O los países O las ciudades Donde hayan más oportunidades ¿Verdad? Sí Y es importante Para En inglés dice Network Es como Es como hacer amigos Tener relaciones Tener relaciones Personas Tú puedes Aprender las cosas O Que puede ayudarte Con Una cosa Es importante Para tener Buenas relaciones Y estudiar Sobre todo Yo siempre Lo digo En mi caso Yo ingresé a la universidad Solo duré Menos de tres meses Porque me di cuenta Que yo quería otra cosa Pero lo que yo aprendí En la escuela En la En el liceo Fue muy importante Para lo que yo estoy haciendo Hoy Que gracias a Dios Puedo vivir de YouTube De todo lo que es Las redes sociales O sea Si yo no hubiese sabido De letras No hubiese sabido Sumar Multiplicar Se me hubiese Se me hubiese hecho Más difícil Porque había tenido Que contratar Uno que sabe O sea La educación En la base Miren como este chico Con 27 años Estudio en Londres Gracias a Dios Te dio La oportunidad De nacer en Londres Que es un privilegio Londres Pertenece Al Reino Unido O sea Es bien interesante Países Que tú has viajado Aparte de República Dominicana ¿Cuál es otro Que ha visitado? En el ¿En el pasado o en el futuro? No En general En el pasado En el pasado En Europa Yo fui a Suiza Barcelona En España Madrid París En Francia Berlín En Alemania Portugal Muchos países Ha aventurado mucho Si Si A Estados Unidos No ha visitado Ah si Miami Miami New York New York New York as well Pero No me llama La atención ¿Te gusta más Este país? ¿Te sientes? Si Es Por ejemplo Estados Unidos Es un país ¿Cómo se dice? Descontrolado Descontrolado Si ¿Se entiende que hay mucho Descontrol? Hay Si Es Inestabilidad A nivel de Bueno Son muchos los casos No quiero criticar A mi gente de Estados Unidos Bendiciones Pero Hay muchos casos De que se meten en un colegio Y meten 30 gente Que como que La salud No entiende que eso se debe Que hay demasiadas personas Mucho Mucha gente A ser un país Que está muy poblado Y se dan muchos casos Raros Si Y Porque La media Se renta Se renta Si Un momento Ah que iba a pasar Si Ok Ok Ahora mismo No Por ahí no viene Está bien Está bien Hay que hay el mundo Ok Mi gente Ya para finalizar Vamos a repetir el número Dámelo para acá Que está aquí en pantalla También 849 527 4569 Es Jay ¿Verdad? Jay Sí Jay Eh Vamos a darle un paseito A la gente ahí Yo tengo que montarla Antes de ir Me entiende Allá adelante Vamos a montarla aquí con Jay Graba Graba aquí Ay mi gente Se siente bien la aventura Dame una cámara aquí ¿Te doy esta? Si Por aquí Tú puedes Está bien Sí Gracias Tienes la llave Gracias Gracias Está bien Ok Se prende aquí Para ascender ¿Dónde vas allá? ¿Dónde vas allá? Me voy a estar ahí al ande Nada más Para que la gente Vea Es lo que tú contabas Literalmente Es muy bajito Hay que tener siempre cuenta ¿Verdad? Cuando uno va Una puerta Sí Está ahí adelante Despacio Para que él te grabe Ahí Ok Aquí se le pasó Los cambios Nítido Bien Aquí estamos mi gente Con Jay Esto es una aventura Saludo a Jay La gente Bien Mirad la vista La vista de la playa Está muy hermosa Así que aventúrense mi gente Que esto Vale la pena Realmente esta aventura Contratarlo Ya Puedes dar la vuelta Si tú quieres Adelante Se siente la potencia Se siente Entonces tú vives Allá en Puerto Plata Y tú vienes De vez en cuando ¿Verdad? Sí Ok Hello Hello Hay muchos turistas Aquí Muchos Y son todos Amables No No lo sabía En el de San Juan Hay muchos turistas No No lo sabía Este tú lo estás explorando Ahora Tengo que explorar Más 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 Tú has escuchado De San Maná La terreno Activo Activo Bendiciones Bendiciones ¿Dónde vas allá? Gracias mi hermano Allá Nací en agua Sí Sí Ajá Nací en agua Pero siempre ando Diferentes partes del país Tú sabes Haciendo contenido Creando contenido Para YouTube Exacto Realmente se siente la potencia Vengo ahora que tengo el carro mío allí Estoy para acá Tengo el vehículo mío Este mano Activo El 9 de este lado Aquí el que la da en el parque Y en todo el sur Que es un fan Activo Bendiciones Amigo Activo Activo Ahí está la gente Mi gente Ahí está el pueblo Ahí está el pueblo Son fanáticos Fanáticos Sí Del programa Tiene mucha potencia El vehículo Siente la potencia Ajá Yes ¿Qué otro idioma tú hablas Aparte del español? ¿Qué otro idioma te desenvuelve así? ¿Otra día? ¿Eh? ¿Qué otro día? ¿Idioma, idioma? ¿Idioma? Ajá ¿Tú te desenvuelves para acá? No solo español Español Un poquito francés Pero Ok Un poquito ¿Pero allá en la América ¿Se habla francés o no? En la América Inglés Pero es Es como una mezcla Coloquial Sí Sí Es Ok ¿Está bien aquí? ¿Aquí? Sí Dale Ok hermano Despídete de la gente La gente que Muchas gracias por el video Y que Las personas que te quieran contratar Que te escriban ahí Gracias Ok Toma tío mi gente Bendición al principio Lovano Gracias por ver el video Gracias por ver el video